Bienvenidos a un nuevo video, trinomio de la forma x2 más bx más c. Observemos el modelo. Tengo uno, dos, tres términos. Vamos a identificar lo primero. El primero está a potencia par. El segundo, el exponente a la mitad. Del primero, ¿qué más puedo decir? El coeficiente es uno, potencia par, tiene raíz cuadrada exacta, que es la mitad del exponente a. Del segundo término, el exponente de a es la mitad del primero, ya lo dijimos, y el signo puede ser positivo o negativo, en este caso positivo. El tercer término, positivo o negativo. Vamos a factorizar, decimos lo siguiente, dos factores, donde este es el primer factor y este es el segundo. El término de los primeros factores, tanto el primero como el segundo, sale de la raíz cuadrada del primer término del trinomio. a, 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 por a al cuadrado. El primer factor, el signo que va en el primer factor, lo vamos a sacar del segundo término del trinomio. Más. El signo que va en el segundo factor, segundo término, lo vamos a sacar de, realizamos el, la ley de signos entre el segundo término y el tercer término del trinomio, más por más da más y lo ubicamos en dicha posición. Dos números que multiplicamos en el tercero, 432. Y, sumados o restados, el coeficiente del segundo, más 42. Observemos que ese 432 es un número muy elevado. Entonces, ¿qué podemos decir? Vamos a descomponerlo en sus factores. 432. Si lo descomponemos en sus factores, sería mitad. 216. Mitad. 108. Mitad. 54. Mitad. 27. Se agotó la mitad. Tercera. 9. Tercera. 3. Tercera. 1. Y se cerró. Si multiplicamos estos números, ya aseguramos el 432, que es el tercer término del trinomio. Vamos a buscar el 42 positivo, que es el término segundo del trinomio. ¿Cómo lo podemos manejar? ¿Cómo lo podemos manejar? Si trabajamos estos chulos, 3 por 3, 9 por 2, 18. y vamos a trabajar los puntos. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 3. 24. ¿Qué podemos decir? 24 por 18, 4 por 32. Ya está asegurado porque se involucraron todos estos números. Y ahora decimos, 18 más 24, 42. Ya está este. Como los dos son positivos, no hay problema donde los ubiquemos. Esta sería la solución al modelo planteado. Recuerde la prueba muy sencilla. Multiplicamos los dos primeros, da el primero. Los dos segundos, da el segundo. Y si realizamos el producto de medios, que son los más cercanos, 18. Ah, realizamos el producto de extremos, que son los más alejados. 24A. Términos semejantes. 42A. ¿Quién es este? Este es el segundo término del trinomio. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete. Hasta la próxima.